Gracias Doc, estamos aquí en la Plaza San Martín porque los cuidadores domiciliarios están reclamando que sean reconocidos como personal de salud esencial, ellos lo vienen haciendo desde hace un tiempo largo vamos a hablar aquí con una de las representantes de este colectivo, ella es Estrella Sosa ¿Qué tal? Muy buenos días Estrella, contanos un poquito, bueno, cuál es esta lucha que vienen llevando adelante Bueno, la lucha, buenos días, la lucha es primero el reconocimiento como personal esencial de salud hacemos una tarea de salud cuidando pacientes en domicilios, en clínicas, hospitales y también queremos que nos reconozcan y que reconozcan nuestro trabajo nosotros no tenemos nada contra los enfermeros porque no hacemos trabajo de enfermería hacemos trabajo de cuidado, hacemos rotación, bañados en la cama hacemos que se cumplan los planes de salud que tiene la prescripción médica hacemos todo lo que es cuidado del paciente nosotros estamos enmarcados en una ley a donde dice que somos personal doméstico y eso no es verdad, no somos personal doméstico por eso pedimos a nuestros legisladores de Córdoba, a los legisladores de Buenos Aires también que se ocupen de nuestra ley las desconocemos a ley, no queremos a ley donde están enmarcados como personal doméstico y a donde dice que el arancel es de 130 ¿Por qué dentro de esa categoría los enmarcan? porque quedó cuando se hizo, digamos, esta ley, quedó como casas particulares a la cual eso tiene que haber una modificación porque nosotros no cuidamos la casa, cuidamos pacientes y cuidamos también en clínicas sanatorias o sea que ya fuimos evolucionando por eso digo que esta ley es añosa, no nos representa ¿Cómo es eso de que también ahora están en distintas instituciones, no solo en domicilios? No, porque ahora nosotros estamos en, por ejemplo, en unas clínicas estamos en hospitales, estuvimos en el momento de, en geriátrico estuvimos en el momento de pandemia trabajando con el COE hemos trabajado también cuidando en domicilio a pacientes con COVID post-COVID y seguimos porque ahora han quedado secuelas esos pacientes y también son atendidos en los domicilios, ¿no? ¿Esto está pasando en otros lugares también? Bueno, acá tenemos gente referente de Ushuaia, Comodoro Rivadavia, de Salta, de Jujú, de Neuquén tenemos gente de Mendoza, sí, acá también de Santa Cruz tenemos muchas personas que están siendo referentes y está pasando en todas las provincias, en todo el país vamos a seguir en esta lucha, vamos a viajar para conocer la problemática de cada uno de ellos también me comprometo a ayudarlos, a que ellos también tengan la ley a que ellos también tengan un RIT para saber cuántos son, cómo están y vamos a pedir al gobierno que se haga cargo de nosotros ellos se tienen que hacer cargo, dejen de hacer una pelea entre si somos de la nación o si somos de la provincia si son de un programa de la nación, reclámenla ellos esa es la contestación de acá del gobierno pero no es así, no es así, vivimos acá en Córdoba trabajamos de Córdoba y bueno, cada uno en su provincia ¿Cuándo que se haga una ley provincial? Acá hay una ley que se presentó en el 2018 la doctora Ana Aguirre de la Fundación Faidela presentaron ellos una ley para los cuidados domiciliarios porque sale de la Fundación Faidela el programa de cuidadores en el 2018 está durmiendo en el escritorio de los legisladores de Córdoba si ellos no nos quieren atender, bueno, que nos digan que no están interesados en nosotros nosotros vamos a saber qué hacer, porque hay una manera se llama voto, se llama voto muchas gracias Estrella bueno, ahí escuchábamos a la representante piden reconocimiento como personal de salud que se modifique la ley que tienen y por supuesto un mayor salario porque ahí leíamos aquí, ¿no? nos pagan 130 la hora y que también se los destaque por ser cuidadores domiciliarios hay que señalar, no son enfermeros ni tampoco auxiliares son cuidadores personales volvemos con ustedes gracias, muy amable bueno, estamos tratando de visibilizar también una cuestión con esta gente que sería importante que la tengan en cuenta señoras, señoras, señoras